Es la realidad que estamos viviendo, así que hay que poner y amarrar fuerte a los jugadores, don Aquiles, póngase pilas, ¿qué está pasando ahí? Realmente con el equipo, si quiere venir aquí a conversar, venga Con respeto siempre, porque no es de ponerse pilas, a mí no me digas que me ponga pilas Pero el equipo, ya, ya, no, pero si el equipo no está jugando, a ver, pero venga a conversar, a ver, no, pero conversemos aquí, pues a ver Pero entonces, ¿por qué no le estoy diciendo que se ponga pilas? Le estoy diciendo, ¿por qué te pones bravo? Mira el equipo cómo está jugando ¿Cómo estoy hablando? Le estoy diciendo que no me está empujando, no me está empujando, a mí tampoco me está tocando, a mí no me está tocando, te voy diciendo una vez Tú te estás cargando, porque, a ver, ¿qué pasa? Porque tienes el micrófono, apágalo, apágalo, pues y ven, mal creo de mierda No, tranquilo, hermano, nomás le voy diciendo Una cosa es ser periodista, otra cosa es ser periodista Ya, ya, si no, ya, igual, soy socio en la asamblea, nos vemos Ahora no les gusta que le digan las verdades Ahora no les gusta que le digan las verdades Se es mi opinión y eso es lo que yo pienso El equipo no está jugando a nada, si no les gusta, bienvenido, séame, va Lupe Pino a mí Yo no soy amigo ni de jugadores ni de dirigentes, por eso Lo que Les gusta, bienvenido, super comprarlo mi